La Biblia Falta de casa hace una semana y se llama Ramón Acandia. Mire, hace cinco días que no tengo noticias de mi hijo, Julio Monzón, de Menueras, Mónica Gutiérrez. Yo estoy recorriendo el barrio porque estoy buscando a mi hermano que hace siete días que se fue de casa y no lo volvió a ver. Es él. Tengo una foto de él. Atrás hay un número de teléfono y el nombre. Yo no sé, es raro porque ya no estaba en nada. Estudiaba, trabajaba. Pero bueno. Sí, claro señora, que hicimos la denuncia de la policía. Pero la policía no hace nada. Ellos dicen que no saben. ¿Usted no se imagina lo que es que le desaparezca a una hija? No. 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 No hay signo de violencia a primera vista. Perdón, pero no entiendo lo que quiere decir. ¿Robaron algo? No. Pero yo no entendí qué quiere decir con que no hay signos de violencia. Mi hija no está. Mire cómo está el baño. La cortina está tirada en el suelo. Y la puerta estaba sin llave. Ella no está. No fue a la facultad. No llegó. Yo tengo miedo de que la hayan secuestrado. Cuando secuestran a alguien, en general, es de una familia no tan humilde, señora. ¿Qué le van a pedir de rescate? Yo le aconsejaría que vaya a la comisaría a erradicar la denuncia y el hecho. Perdón, pero ¿qué está haciendo usted acá? Tranquila, Mabel, por favor. Yo vine a constatar la denuncia, no a erradicarla. No. Bueno, tenemos que ir a la comisaría, ¿no? Sí. Sí, claro. Ahí está el padre. Hola. Él es Ángel. Vino a hablar conmigo y me gustaría que participe. Encantado, padre. Ángel. Hola. Mucho gusto. Ochi. Silvia. Silvia. Ana. Ana. Ochi. Hola. Hola. Mi hijo se llama Julio. Y mi nuera, Mónica, está embarazada de cinco meses. Yo soy Mabel. A mi hija Ramona la arrancaron de mi casa. No, no la vimos más. Yo soy Silvia. Mi hija se llama Andrea Espinosa. Ella estudia medicina. Y trabaja, va, ayuda en un barrio muy pobre. Atiende ahí a la gente. Me llamo Ángel. Vine porque una vecina me dijo que ustedes se juntaban acá. Y estoy buscando a mi hermano Ricardo Luis. Desapareció en plena luz del día. Yo soy Olinda. Me dicen Pocci. Hace dos meses se llevaron a Alejandro. Para pedirle antecedentes. Mi marido no escuchó nada, pero al día siguiente encontramos todo a la casa revuelta. Y hace más o menos diez días, ella fue y no volvió. Nadie sabe. Nada. Él es empleado en la municipalidad de Quilmes. Julio es delegado. De una fábrica metalúrgica. Estudia. No trabaja todavía. Yo empecé a ir a las comisarías y... a preguntar. Nada. Fui a los hospitales y... No, no hice nada. No, no hice nada. No, no hice nada. Bueno. Bueno, como hombre de la iglesia, he tomado la decisión de hacer causa común con todas las familias a las que, como a ustedes, les ha sucedido esta desgracia. Así que he tomado la decisión de hacer un petitorio que está dirigido a las autoridades de la vicaría castrense. No sé, no sé, no sé si les parece bien. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Yo lo que les voy a decir es que está abierta la puerta lateral de la iglesia, así que el que quiera venir por cualquier problema está abierto durante día, noche. Esperemos que nos llame el cura para ir a entregar el petitorio. Sí. Y ahí nos volveremos a ver. Ojalá que los chicos vuelvan antes del petitorio. Ojalá. Yo me voy de nuevo a la comisaría a ver si saben algo. Chao. Nos vemos. Veremos qué pasa. Adiós. Bueno, yo también tengo qué hacer. Chao. Adiós. Chao. ¿Usted dónde vive, Mabel? Me voy a tomar el colectivo acá. No, sabe que me quedaría mucho más tranquilo si puedo acercarla. ¿Para dónde va? Pero yo voy para Sabedra. No importa. ¿Le queda mal? No, no, no importa. Me puedo desviar. Bueno, muy amable. Sí, bueno. Gracias. Adiós. Me cuesta volver a casa. Sentir que no va a estar, que no está. Pero tu hermano está. Tenés que pensar en eso. Tu hermano es. Sí, sí. No, 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 no. Ramona también está. Es. Yo la voy a encontrar, vas a ver. Sí, claro que sí. Vale. La gente nos va a ayudar. A mí el padre Rogelio me parece una persona confiable. Sí. Sí. Yo confío en él. Pero más confío en Dios. ¿Y su hija, Mabel? ¿Cómo fue la de su hija? Está cansada. Pero también muerta. Está aceitosita. Está grasosa. Pero está fea. Está rica. Me tengo que levantar mañana temprano. Me voy a ir a... ¿A andar a dormir? Sí. Yo no tengo labio, yo junto. ¿La vas? No va. No va. Mañana. Mañana. La verdad, no sé. Muchas gracias, Ángel, por traerme a casa. Por favor, es lo mínimo que pueda hacer, Mabel. Hasta mañana. Mañana. Mañana la paso a buscar para ir a la vicaría, ¿le parece? Bueno, gracias. Bueno. Hola, Baldo. Hola. ¿Estás tomando mate? Uh-huh. ¿Me convidas uno? ¿No? ¿Sabes qué? Estuve en la parruquia con el padre Rogelio, que está preparando un petitorio para llevar a una iglesia más importante y íbamos a ir varios. ¿No me querés acompañar? ¿Tú viste alguna noticia? ¿Saliste? ¿Recibiste algún llamado o algo? No salí hoy. Y no llamó nadie. ¿Comiste algo? No fui al almacén. No, no puedo salir. Lo único que puedo hacer es quedarme acá esperando que vuelva. Bueno, yo me voy a preparar algo. Un arrocito. Osvaldo, esto está pasando en muchas familias, ¿sabes? No es acá en casa, solo. A mí me importa. No podés quedarte acá como una planta, Osvaldo. ¿Me escuchás? No sabemos a dónde está nuestra hija. ¿Entendés? A ver, mírame, Osvaldo. Mírame. Mírame. No, no entendés. No, no entendés. Los terroristas la van a liberar. La tienen confundida. Le lavaron la cabeza, ¿sabes? La moneda. Una chica muy frágil. Por eso tenemos que estar fuertes vos y yo, ¿sabes? Vos y yo. Los dos. Yo lo único que quiero es acostarme y dormir mucho. ¿Su marido no trabaja? Sí, sí, en la municipalidad. Pero está de licencia ahora. Le dieron licencia por lo de nuestra hija. Le dieron licencia por lo de nuestra hija.